Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video, bueno, este video no sé, todavía no he sido si lo voy a estar subiendo hoy, domingo, o lo dejaré programado para mañana muy temprano porque es tardísimo, está viendo televisión y bueno, simplemente es una noticia que, bueno, ya saben, que cuando salen estas cosas no me puedo quedar quieto, me da ansiedad si no lo grabo y ya luego cuando lo edito decido si lo monto ya o mañana en la mañana porque es muy tarde, ¿no? Incluso por aquí son las 10 y creo que ya México, que es el país que tiene la hora más cercana a la mía, son las 11, pero no nos quiero tampoco pastillar demasiado, vamos a irnos acá a la sección de sorteos, luego vamos a ir a la parte de voto de sorteo de quinto aniversario y sorpresa, ¿ok? No sé si voy a colocar corre ya, sorpresa, saco o sea, giros gratuitos, no sabemos si van a ser los únicos giros gratis que van a estar regalando, es lo primero que quiero decir Recuerda que se viene una serie El Zodiaco, que ahorita vamos a hablar un poquito sobre ella para los que de casualidad no sepan de qué estoy hablando Y bueno, esto es algo que obviamente es sumamente positivo porque ya por lo menos sabemos o podemos confirmar algo que se venía manejando antes de que saliese toda la temporada A ver, nos llevamos más o menos como con una decepción cuando reciclaron la serie de Halloween donde esperábamos que regalasen más giros Incluso muchas personas que por ejemplo tenían la M4 o que la consiguieron durante el año de X forma, pensaban que iban a poder también recibir 10 giros o 1000 cupones como lo quieran ver a través del buzón Y no pasó nada, o sea, la reciclaron pero no dieron absolutamente nada nuevo En este caso, como siempre les digo, no sabemos si las cosas de Activision las va a ir cambiando y de repente nos puede sorprender cuando esperamos mucho o recibimos poco Ya en el pasado ha sucedido, pero en este caso parece que las cositas bonitas del aniversario siguen ocurriendo Quiero decir que este aniversario todavía no sé si es el mejor aniversario que hemos tenido en la historia del juego en 5 aniversarios Porque apenas llevamos, no sé, 5 días, ni siquiera hemos cumplido una semana el aniversario, todavía faltan algunas otras cosas por descubrir Pero va en camino, sin lugar a dudas, de ser el mejor aniversario o por lo menos ser el segundo mejor aniversario que hemos tenido Estoy muy contento, ahí aquí vamos a tener entonces 5 giros, recuerden que vamos a tener otros 3 giros más por los laicasos que ahorita les voy a estar mostrando Arriba a la derecha, cantidad de votos, podemos obtener más votos, ok, simplemente iniciando sesión, completando una partida, cositas muy normales Que por cierto, el video anterior a este que monté dentro del canal se lo voy a dejar al final de este con unas misiones o recompensas ocultas Entre comillas, en caso de que no lo hayan visto y no se lo vayan a perder porque son cajitas gratis, aparte de una kilo también Red Action Entonces, como pueden ver, esto ni siquiera ha llegado a medio billón de votos a nivel global, es poquito Y bueno, aparte de votar, participar y cuando ya a nivel global pasemos los 88 millones de votos Que esto va a ser exageradamente sencillo Vamos entonces a caer en el hecho de que tenemos un pequeño evento Que eso ya se había también filtrado, aparte de ese montonazo de filtraciones Y ustedes tienen que escoger qué armas míticas y personajes de leyenda quieren que regresen Para la siguiente temporada, que va a ser la última temporada del año, como que el cierre del 2024 para Navidad Y evidentemente, bueno, no sé, vamos a hacer aquí un ejemplo La verdad es que los personajes legendarios que más me han gustado Los tengo todos, no tengo todos los personajes porque realmente, por ejemplo Las Pox que me pareció más de lo mismo, esa no me la compré Elidora, no me acuerdo por qué no me lo compré El Capitán John Price no me gustó, tampoco me lo compré La Outrider tampoco la tengo La Dame sí la tengo De hecho, la Dame me salió esa arma legendaria que fue una kilo legendaria en el primer giro Y bueno, pueden ir votando ahí Lo bueno es que están todos los personajes Y es una linda, como que, oportunidad de votar por ese que ustedes quieran que regrese Por lo que veo, ahorita que le estaba echando un vistazo mientras estoy hablando El Nicto lleva 11.000 Y el Phantom, el Phantom de segundo lugar No me lo imaginaba La Fox es una personaje que para mí es categoría épica en apariencia Va ahí peleando el tercer lugar El Reaper El Reaper es el personaje legendario que tiene más animación En la categoría legendaria, obvio Pero es muy grande, ¿no? Se siente como que muy... Para lo que es el Battle Royale Para el Multi tal vez no tanto Pero para lo que es el Battle Royale A la gente no le gusta Por lo enorme que es la skin como tal Por ejemplo, aquí me gusta muchísimo este Entonces podemos elegir cuántos votos queremos dar O sea, voy a hacer un ejemplo aquí Creo que no va a hacer nada Ya mira que va votando Entonces todo el mundo va a ir como que subiendo esa barra en la parte de arriba Luego tenemos Esto es Que quieren que regrese, ¿no? Si no me equivoco Pero luego por acá Tenemos Que queremos Que... A ver... Ah, no Esto vendría siendo lo que tenemos actual Pensé que iba a ser algo nuevo Entonces armas de leyenda con descuento Ok Esto, disculpen Por un momento pensé que iba a ser algo nuevo Esta ruleta ya está De hecho Giré Y creo que hice 5 o 6 giros En mi video anterior Es una ruleta que si le llama la atención Porque es un Kigan que a mucha gente le gusta Y también es una DRH Que está bastante buena todavía a nivel de Multi ¿Quieren aprovechar? Yo realmente estoy esperando Es la que yo quería que ganase Por el porcentaje Y llevarme esa Urban Me se ha dado mucha ilusión Tener esa Urban Tracker 50% de descuento Porque los giros son muy económicos No se dio Y luego tenemos las ofertas especiales Que vamos a ver aquí Oferta diaria de arma de leyenda Esto creo que es lo de UCP, ¿no? Sí, esto simplemente es un... Más de lo mismo, ¿no? Algunas cositas aquí Y por acá tenemos oferta de caja diaria ¡Oh, Dios mío santo! Ok, aquí lo que estoy viendo Que son las cajas de siempre Cajas recicladas Esto se va a estar... Eh... Sí, mañana de la noche Pero los guantes del Scarlet Mira, ustedes no tienen ni idea Hay pocas cosas que yo realmente tengo No meses Tengo años Años Intentando conseguir Pero años Y una de las cosas que tengo más años Y tratando de conseguir Son esos guantes Que está sujetando el Scarlet Esa caja No sé cuántas aperturas he hecho Pero bueno Este tenemos de nuevo cuando salga Caja de oferta diaria Ok Por aquí Nada muy llamativo Creo que... No sé Se desbloquea Dentro de algunos días Y luego Y luego Oferta por tiempo limitado De puntos de 6 Entonces Vean que aquí Dentro de 259 horas 260 horas Que no sé cuándo será eso Vamos a tener entonces Según lo que veo acá Posibilidad De obtener Más Giros Ojalá queden una buena cantidad De verdad que Desde la primera serie Que salió No ahorita Sino el año pasado Cuando arrancamos con Sí Con Halloween Que terminaron dando Entre dos temporadas consecutivas 23 giros gratis Yo sé que Muchas personas consideran Que sacar aquí Cositas gratis Es muy difícil Pero dieron tantos giros O sea Fueron 23 Que abrió muchísimas Las posibilidades De que las personas Consiguiesen Sus primeras Legendaras gratuitas Incluso yo conseguí una Creo que en la Onceava caja Y luego la serie de navidad La conseguí en la caja Número 7 O la 8 Que también dieron Una buena cantidad Fueron 13 Y luego en la de samurai Dieron solamente 8 En caso que no sepan De qué estoy hablando Porque no sé Seamos jugadores Que son medio nuevos Todo esto va a ser por acá Podemos ir al arsenal A través del refugio Podemos dar a las armas Podemos dar a las series Todavía no se ha activado Evidentemente Pero también Estamos esperando Que cuando esté La cuarta serie Ahorita La del zodiaco Vamos a tener entonces La posibilidad O por lo menos Eso esperamos De tener otros 3 giros O 300 boletos más Para que entonces A través de este sistema Que siempre lo tienen todas Tengamos entonces Un total de 8 Por ahora Más otros Que estamos esperando Que regalen Y que se haga un total Por lo menos De 10 a 15 Es lo mínimo Que al menos Yo estoy esperando También recuerden De que En la de Halloween De ahorita Como era reciclada No dieron boletos O sea Era la segunda vez Que teníamos la serie De Halloween Entonces nos dimos cuenta De que cuando la reciclan No dan boletos En el buzón Pero como la del zodiaco Que se viene ahorita Es 100% nueva Entonces Recuerden que Si van a tener O si tienen Algunas de las armas Que creo que De las 5 armas 2 son recicladas Entonces Van a poder obtener 10 giros En el buzón O lo que vendría siendo Igual a 1000 cuponcitos Y de alguna otra manera También Maximizen entonces Sus chances De conseguir Cosas nuevas Y esto familia Esto es todo O sea Simplemente es un video Demasiado improvisado O sea No tenía Ni la menor idea De que esto iba a estar saliendo Ahorita Realmente Fue algo que Nadie se esperaba Incluso Liquid Fonduri Y probablemente Todos los filtradores En las redes sociales Estén hablando de esto Casi a medianoche Bueno Los que me ven desde España Deben ser como Las 4 de la mañana En Argentina Que es el país De Latam Que está más lejos De mi uso de horario Deben ser como Las 2 de la mañana Pero nada Ahorita decido Si lo monto ahorita O lo monto mañana Díganme en la parte Abajo en los comentarios Que opinan Y también Me gustaría que me dejan En los comentarios Que personajes les gustaría Entonces De esa gran lista Que están Todos Ok Cuáles quieren que regrese Que de hecho Déjame ver aquí rapidito Para no extenderme más Porque Vimos esto por aquí Que probablemente Gane el Nicto Seguramente El Nicto fue El primer legendario Y bueno A la gente le gusta Realmente muchísimo Pero A nivel de armas Mítica Que arma Le gustaría ver En diciembre Por ejemplo La Kilo Que muchas personas Estaban pidiendo Que no se No se había filtrado Que iba a estar Regresando para el aniversario No se si va a regresar O no va a regresar La quieren tener Están todas No, no están todas Solamente están 8 Están todos los personajes Pero las armas míticas Están solamente estas 8 Está la Holger Está la MG42 Que evidentemente Cuando salió Fue meta Luego la fue donde El ferro un poquito La FFAR Tiene un sillón muy bonito La T19 Tiene un sillón muy bonito La SBR4 Es de las primeras Míticas Que salieron No se La Kukum 9 Está buenísima A nivel de Multi Y también a nivel De BR A ver Una mítica Que se comporta Bastante chulo En ambos modos No digo que sea la única Evidentemente no es la única La M12 Es la que estoy utilizando Hoy en día En rotación Junto a la Grau En lo que va a ser Esta temporada Aniversario A nivel de Avaro Royal Y a nivel De SMG De cortas Estoy utilizando La OTS Y la nueva UCI Para más o menos Variar un poquito Y bueno Está la Peacekeeper Que evidentemente Es de las primerizas Y nada familia Esto hoy ha sido todo Redienten ese botón De like Para que todo el mundo Se entere Y sacar esos giritos Gratuitos Espero que se comenten En la parte de abajo Quiz montonazo Y nos vemos en la próxima Chao